Y los reyes acompañados por sus hijas han presidido los actos de celebración del décimo aniversario de la Fundación Princesa de Girona, los que se entregan sus premios. Este año se distinguen a cinco nuevos jóvenes que se añaden a los más de 50 referentes galardonados desde 2010. Durante la intervención del rey Felipe VI se ha referido a los disturbios de Barcelona, asegurando que ni la intolerancia ni la violencia y el menosprecio puede tener cabida hoy en día. El rey Felipe VI ha reivindicado este lunes en Barcelona la contribución de de Cataluña el proyecto democrático español y ha subrayado que en la realidad presente y futura no pueden tener cabida ni la violencia ni la tolerancia ni el desprecio a los derechos y libertades de los demás. Una realidad en la cual no pueden tener cabuda ni la violencia ni la intolerancia ni el menospreo a los derechos y las libertades de los otros. Unas palabras que han provocado los aplausos de la auditorio, igual que en el caso de la princesa de Asturias, cuyo discurso ha cosechado una sonora ovación cuando ha señalado que Cataluña siempre ocupará un lugar especial en su corazón. Gracias por vuestro compromiso con los jóvenes y con una tierra, Cataluña, que desde siempre ocupará un lugar especial en mi corazón. Leonor ha realizado este lunes su primera visita oficial a Cataluña con motivo del décimo aniversario de los premios de la Fundación Princesa de Girona. Esta también era la primera visita del rey a Cataluña tras la sentencia del procés. La ceremonia de entrega de los premios que han celebrado su décima edición se ha desarrollado en medio de fuertes medidas de seguridad y con miles de manifestantes que protestaban por la presencia de los reyes en Cataluña.